de la ciudad de México. Y es un momento preciso también para agradecerle que a lo largo de este año, que agoniza, de este 2017, nos ha acompañado en cada una de nuestras emisiones. Haciendo con esto también, haciendo que nuestro trabajo se vuelva cada vez un compromiso más exigente de calidad con ustedes. Este año 2017, sin lugar a dudas, un año de muchos matices, de muchos colores, de mucha información. Y puntualmente nosotros hemos cumplido este compromiso, este compromiso de informarle por nuestra pasión con la información. Quiero saludar en este día con el gusto de siempre a mis compañeros que hacen posibles todas las mañanas informarle a través de la primera emisión de 10 Noticias. Gracias, Lina Castañón. Erick Ordóñez, es un placer saludarte en este día. Como tú mencionas, una fecha muy importante para todas las familias que ayer tuvieron la fortuna de cenar junto con todos en casa. Y obviamente, pues es un placer también presentarles en esta ocasión las noticias más sobresalientes ocurridas en estos primeros seis meses del año. Samuel Revueltas, también comprometido con la información todas las mañanas, día a día, informando a Chiapas. Comprometidos con la información, por supuesto, Erick Ordóñez, Lina Castañón. Para ustedes, feliz Navidad. Para todos en casa también, por supuesto, feliz Navidad en esta emisión especial que traemos en esta ocasión. Vamos a hacer un recuento de los primeros seis meses de este 2017. 2017 que ya está agonizando, pero que sin duda alguna fueron detonantes importantes en el tema económico, social y político para el estado de Chiapas. Y por supuesto que esto lo vamos a tener en este día, justamente vamos a estar analizando estos primeros seis meses, Erick Lina. Así, Samuel, si hay algo que habría que destacar de este 2017, y conforme a los avances que ha tenido la tecnología, es que nuestro trabajo ha ido muy a la mano con la necesidad, con la demanda de la información. Les decía, bien lo decía Samuel, lo decía Lina, este año ha sido un año que ha puesto a prueba nuestra capacidad, no solo de reacción, sino también de información. Y lo hemos demostrado, hemos hecho un trabajo que queremos resumirle en estos primeros seis meses del 2017. Arrancamos con este resumen anual 2017 en enero. En enero fue fundamental porque por segundo año consecutivo en la entidad se refrendó la cancelación al pago de tenencia vehicular, un beneficio para las familias chiapanecas. Por otra parte, en respuesta a una añeja demanda, el gobernador Manuel Velasco inauguró la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex en Puerto Chiapas, fuera de la ciudad de Tapachula. Y en materia de transparencia, asciende a 3.000 la cifra de servidores públicos en activo, sancionados por el órgano superior de fiscalización tras no presentar su cuenta pública. ¿Qué le parece si vemos lo mejor y lo más completo del mes de enero? EZLN y Congreso Nacional Indígena, conformado por 66 etnias, acordaron establecer un Consejo Indígena de Gobierno y postular a una mujer a la presidencia de México. O sea, que tiene como una vocera o una mujer del CNI que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018. El Congreso del Estado aprobó el dictamen del presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2017. Cuidamos mucho, nosotros, te puedo decir, a mucho orgullo, defendimos la tenencia. La verdad es que sí había un espíritu de que volviera. No va a regresar y eso lo quiero decir, que lo oigan todos los chapanecos. Estamos cumpliendo, estamos respondiendo. La 66 legislatura sabe de lo que se está viviendo en la economía en el Estado de México y por lo menos en eso no vamos a ayudar a que vengan impuestos que ya se han ido a esfuerzos de muchos chapanecos. A pesar de la compleja situación económica nacional, Chiapas refrendó el segundo año sin pago de tenencia vehicular, propuesta del gobernador Manuel Velasco. En el municipio de Villaflores entró en funciones la Plaza Las Flores, de 42 locales, que generó más de 700 empleos. A pesar de ser frontera de México, Chiapas se ubicó en enero en el séptimo lugar nacional en casos de zika, gracias a los trabajos preventivos en toda la entidad. A 13 años del registro de tortuga laúd en playas de Chiapas, en el campamento de Puerto Arista nacieron 18 crías de un nido de 26 huevos. El año pasado, a finales del año pasado, empezamos a tener algunos registros. En noviembre, el 7 de noviembre tuvimos un nido, no vimos al ejemplar, pero tuvimos un nido y se llevó a los corrales de incubación en la playa de Boca del Cielo y ahí se puso bajo un tratamiento especial. Por quema no controlada y reincidente, sancionaron con 40 mil pesos a dueño de predio en Boulevard Los Laguitos de Tuxtla Gutiérrez. Se les hizo a todos los propietarios que teníamos identificados de grandes predios que tuvieron siniestralidad el año pasado a realizar la limpieza correspondiente y a prevenir. Ahora sí, el que avisa no engaña y en este caso vemos que fue omiso a la indicación que se lo dio. Por lo tanto, vamos a proceder con las multas máximas como marca la reglamentación por la negligencia y la reincidencia. El gobernador Manuel Velasco reconoció a quienes, de forma pacífica, se manifestaron en Chiapas contra el aumento de gasolinas. Los detenidos por saqueos supuestamente relacionados a las protestas por el gasolinazo en Tapachula, Huixla y Reforma superó los 400. 25 eran extranjeros. Lluvias derivadas del Frente Frío Número 21 desbordaron el río La Virgen en Ocozingo, encharcaron viviendas en Tila y causaron derrumbes en Belisario Domínguez, además de afectaciones en Amatán. Fue emitida la declaratoria de emergencia y activados los recursos del Fonden para Amatán, Ocotepec, Pueblo Nuevo Sol y Tahuacán, Tecpatán y Tila, por lluvia severa debido al Frente Frío Número 21. Humberto Blanco Pedrero fue designado como Coordinador General de Gabinete en Chiapas. Luego fue asignado como Secretario de la Contraloría General. A casi 12 años del paso del huracán Están por costas de Chiapas, fue el gobernador Manuel Velasco quien brindó certeza jurídica patrimonial a 94 familias de Tuxlachico. El SOMAT presentó a la cría de tapir nacida como parte de su programa de reproducción. En México se ha perdido el 60% de su población y su registro apenas alcanza los 2.500 ejemplares en todo el país. En 10, 15 años de trabajo con estos animales, pues tenemos hasta ahorita solamente 6 crías vivas. Si se dan cuenta es muy complicado. Esperamos que con todo esto podamos contribuir en mucho para la conservación de la especie. Fueron revocadas ocho concesiones del transporte público por el paro de un sector en Tuxla Gutiérrez, que incrementó el pasaje sin autorización oficial. Autoridades activaron al menos 180 unidades para brindar el servicio a la población afectada. Van a estar cubriendo alrededor de 36 rutas que dejaron de dar servicio el día de hoy y estamos en el entendido que la negociación con la Secretaría de Transporte podría durar hasta 48 horas, o sea, de hoy a dos días. Un camión que embistió a dos autobuses de Berriosábal frente a las instalaciones de Pemex de Tuxla Gutiérrez dejó 40 heridos y dos muertos. El peritaje dictaminó falta de pericia del conductor quien fue detenido. El vehículo que vemos en la parte de atrás es el Thornton, que trae material pesado, fue el que venía a una cierta velocidad, se queda sin frenos, no pueden maniobrar y le pega a los cuatro vehículos que estaban adelante, cuatro o cinco vehículos. La Sedena informó del desplome de una avioneta de la Fuerza Aérea en un rancho ubicado en Jiquipilas, esto mientras realizaba un vuelo de adiestramiento. Se realizó la primera ceremonia de destrucción de armas del 2017, entre las decomisadas y las donadas por la población en la última campaña de canje. Se activó el mapa de procedimiento de alerta por posibles incendios, el Proceda-IN, un semáforo que marca las zonas de mayor riesgo de conflagraciones. En Chiapas se instaló la comisión del Grupo Interino Institucional y Multidisciplinario para dar seguimiento a la alerta de género, emitida por la Secretaría de Gobernación en noviembre del 2016. Las acciones que emprenderán los gobiernos estatal y municipal de manera inmediata en materia de seguridad, prevención, reparación y justicia para avanzar en garantizar el derecho de las mujeres y las niñas de Chiapas a una vida libre de violencia. El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez reportó una disminución en 20% de los delitos en el primer cuadro de la ciudad, esto luego del retiro de ambulantes. Temperaturas en San Cristóbal de las Casas y Jitotol alcanzaron un grado centígrado por la tercera helada de la temporada invernal. No se registraron afectaciones. Auditorías a 78 organismos del Gobierno del Estado derivaron en sanciones a más de 3.500 servidores públicos y la inhabilitación de 1.085. Un ganadero chiapaneco que fue secuestrado en el municipio de Juárez fue rescatado en Tabasco. Convenio Interprocuradurías permitió su liberación. El gobernador Manuel Velasco inauguró la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex en Puerto Chiapas, en una zona a 25 kilómetros de Tapachula. Casi 10 años, pero afortunadamente con una inversión de 780 millones de pesos se concluyó la construcción de esta planta de almacenamiento y a partir del día de hoy, ya a partir de mañana, queda definitivamente clausurada la planta de almacenamiento que se encontraba en el centro de la ciudad de Tapachula y entra en funciones esta nueva planta de almacenamiento. El gobernador Manuel Velasco respaldó al presidente Enrique Peña Nieto y publicó en sus redes sociales sí a fronteras más humanas, no a fronteras amuralladas, en alusión al muro de Trump. El Instituto Nacional de Migración asistió a 70 cubanos en su retorno a La Habana luego de que Cuba reconociera la nacionalidad de las 22 mujeres y 48 hombres varados en Tapachula. La cifra de ex servidores municipales y inactivos sancionados por el órgano de fiscalización superior del Poder Legislativo tras no presentar sus cuentas públicas, llegó a 3.000. El gobernador Manuel Velasco rindió su cuarto informe de gobierno. Ante la situación económica del país, anunció su plan de austeridad que incluyó el recorte del 50% de su sueldo y el de altos funcionarios. Mientras hemos visto que otros estados de la República han duplicado o triplicado sus deudas, en Chiapas ha sido una de las entidades que mejor ha cumplido con el pago de esta deuda. En el año 2012, Chiapas era una de las 10 entidades más endeudadas de la República Mexicana. Hoy, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Chiapas dejó de ser una de las 10 entidades más endeudadas de la República Mexicana. Durante su cuarto informe, el mandatario estatal se unió al llamado de un acuerdo nacional para defender los intereses de la nación ante las amenazas que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con el secretario general de Gobierno inició la glosa del cuarto informe. En su comparecencia habló de Occhuk y Chenaló, donde aseguró que se cumplió el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde el punto de vista, está cumplido cabalmente el fallo del Tribunal Electoral. De tal manera que esperamos que el Tribunal dé por aceptados nuestros argumentos y archive estos dos casos que han sido emblemáticos. Tenemos que recuperar el tiempo perdido en los conflictos para desarrollar una agenda. Luego de tres días de trabajo de 100 combatientes de la Secretaría de Protección Civil, fue sofocado un incendio en Villacorzo que afectó 300 hectáreas de Pasto Bajo y Arbolado. Y es así como vamos viendo este resumen 2017, este año que está a punto de culminar. Pero no le cambie que nosotros continuamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!